En este recorrido que decidimos en Mate Amargo, nos vamos a escuchar otro testimonio de Manuel, nada más y nada menos que Azurmendi, de la cooperativa El Zócalo. Bueno, Azurmendi, hablan del reclamo para que se forme un fondo por fuera del sistema bancario, para poder financiar a las cooperativas, que puedan pagar el capital de trabajo. Fue creada hace 20 años, sostiene hoy a 17 familias. Pero empecemos con la primera parte del testimonio del presidente de la cooperativa, como ya te dije, Manuel Azurmendi, que es muy interesante para compartir. Hola, soy Manuel Azurmendi, presidente de la cooperativa de trabajo El Zócalo. El Zócalo es una gráfica y editorial de Ciudad de Buenos Aires, que en este momento será afectada, como en el resto de las industrias y comercios, por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Obviamente acompañamos las decisiones que se han tomado desde el gobierno para que el sistema de salud no se sature y proteger la vida de la población. Nuestro principal punto de venta se encuentra frente a las facultades sociales de la UBA, que hace cuatro meses que se encuentra cerrada. Nuestra propuesta de edición e impresión de libros se vio afectada en nuestros ingresos un 80%, ya que no se pueden hacer presentaciones, feigas, y la actividad editorial está reducida al mínimo. Si estamos aprovechando este tiempo para capacitarnos en producción y comercialización de libros IBU, ofrecemos nuestro catálogo editorial a través de nuestra tienda cooperativaelzócalo.com.ar y a través de la tienda Baja Libros ofrecemos los libros IBU. Y en esa cuarentena lanzamos una novedad en ese formato que se llama Barrio Adentro, una historia de lucha y dignidad. Es una novela del documentalista Miguel Mirra, una historia que transcurre en el sur del conurbano bonaerense y transmite los lazos de solidaridad que se crean en estos momentos de lucha y resistencia. Con respecto a las ayudas, hemos logrado luego de una lucha de varios meses que la línea 1, que era originalmente por dos meses y por 6.500 pesos, se extendiera por dos meses más de 6.500 cada uno. Esta edición logra contemplarnos en programas de ayuda y mantenemos el reclamo que se extienda los mismos meses en que se extienda el ATP para las empresas privadas que se ven afectadas por la cuarentena en el AMBA. También desde el gobierno salió un préstamo con una tasa del 18%. Fue un convenio entre Linares y el Banco Nación, pero hay que reconocer que son pocas las cooperativas que lo pueden tomar. Luego de haber soportado cuatro años de neoliberalismo con tarifazos impagables, un mercado interno totalmente inactivo, y luego de tener las puertas cerradas durante cuatro, cinco, seis meses, no vamos a volver a abrir en condiciones de pagar ese préstamo ni siquiera con una tasa subsidiada. Por eso nuestro reclamo es que se forme un fondo por fuera del sistema bancario para poder financiar a las cooperativas y que puedan pagar el capital de trabajo. ¿Y por qué pensamos que un gobierno popular debería tener dentro de sus políticas la asistencia a las cooperativas? Y bueno, nosotros creemos que si hay que pensar un mundo luego de esta pandemia, tendremos que pensar en un mundo con los recursos estratégicos en manos del Estado y una economía no de mercado, sino solidaria, gestionada por los pueblos, los habitantes de los barrios, los trabajadores de las fábricas. Por ese motivo, las cooperativas de trabajo autogestionadas por los trabajadores reclamamos el permanente acompañamiento del Estado, más en este momento. Bueno, los saludo para el equipo de Mate Amargo, a su audiencia, y muchas gracias, Omar López, por este espacio.